Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Y ella no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadra Porque la noche es mía La voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y no quiero nada Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída de Guay Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby deja el stop En el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Maneo, bebo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables tan malo, no me hables tan malo, no me hables tan malo, yo tengo una colombiana y yo lo me entendo Cinturita 10, oh oh, bellísima Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, me mía bien La cosa más sexy que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando el esquina Más, 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 dame más Quiero más, movió pared Pégate más, más, más Dame más, quiero más Pugió pared, pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí En el medio de la pista vino Cómo se mueve, me mía bien Cómo se mueve, me siento morir La cosa más sexy que podría existir Ella se adueña del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando le pido más Más, 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 dame más Que suba, suba la temperatura, aunque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura, al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Sopaba más, dame más, quiero más, bufio pareja, pégate más Más, más, dame más, quiero más, bufio pareja, pégate más Bambara, bambara, yeah, cuando le pido más Bambara, bambara, yeah, cuando le pido más My World Dogs, Dylan Bobby, Pumbo Arani, oh yeah, you know how it is Cha, cha, baby, the secret quarter, Luli, Luli, Puma Aplausos